Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sheila Urquizo. Hola, Sheila. Sheila, la que te habla, vamos a hacer una entrevista. La que le habla es Cintia Plasencia Olivas, jefe de Recursos Humanos. Vamos a hacer un proceso de reclutamiento y selección en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, no para el puesto de analistas administrativo y contable. La función al momento de este puesto es recopilar, verificar y clasificar la información que se recibe en el área. Proporcionar la información que se solicita, registrar y llevar el control. El objetivo de esta selección o de la universidad que nosotros queremos es llegar a cumplir nuestros indicadores propuestas a la universidad. Uno de los beneficios en esta universidad es beca dependiendo de la producción de cada año, premios por campañas, viajes. Eso sí, el horario va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El sueldo a comenzar es de 2.300. ¿Usted tiene aún, cómo le puedo decir, sabe un poco del puesto de la función donde usted se está entrevistando en la universidad? Claro, yo he podido visualizar las funciones que ustedes han colocado en Boomerang. Y está de acuerdo con lo que yo tengo experiencia y lo que he realizado en mi anterior trabajo. Ok, ok. Bueno, yo que ahorita estoy viendo en su currículo, dice que usted ha trabajado en la Secretaría Administrativa en la Universidad Católica. Sí, claro, es correcto. Bueno, ¿qué realizó realmente? ¿Me puede dar... Pequeños ejemplos, ¿no? Sí, claro, le voy a dar unos pequeños ejemplos con respecto a ello. Pues yo tengo experiencia en el tema comercial y contable. En este caso, en el tema contable, pues yo he realizado seguimiento, creación de actividades en el campus, validaciones con otra dirección de Administrativa y Finanzas, el tema de pagos a docentes, nacionales y extranjeros. Ok, ok. Sheila, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la entrevista de trabajo. Va a haber dos secciones. Uno sobre el cargo y la otra es de acuerdo a su personalidad. Vamos con la primera sección, que es sobre el cargo, que es la pregunta número uno. ¿Por qué se ha retirado en su último empleo? Ok, sí. Con respecto a esa pregunta, pues le comento que yo soy estudiante del último ciclo de la carrera de Administración, lo cual ahorita estoy llevando mi tesis. Entonces, en el anterior ciclo me tomó bastante tiempo, lo cual estaba trabajando y a la vez también haciendo la primera parte de la tesis, que son los primeros capítulos y también la revisión sistemática, lo cual estuve con muy limitada de tiempo, donde mi empresa anterior donde yo elaboraba tenía eventos para personas o estudiantes nacionales y eventos también extranjeros. Entonces, eso me tomó mucho tiempo, es por ello que yo decidí que ahora en este ciclo voy a dejar de elaborar, porque al inicio de año, pues mi ex jefa, coordinadora académica, ella había presentado un plan de capacitación, lo cual muy aparte de yo ver el tema contable, también veía y estaba a cargo de cursos, que ella me dio en cargo a mí. Entonces, a principio de año, a mitad de año, a mediados de hasta agosto, tenía mucha carga, muchos cursos a mi cargo, y es por ello que decidí que me iba a retirar, porque ya era mucho trabajo, y muy aparte de ello, mi tiempo no iba a estar dedicado en sí a mi meta, que era culminar mi segunda carrera, que es la tesis. Ok, ok. Vamos con la segunda pregunta. ¿Me puede dar usted un porcentaje del tiempo que ha trabajado solo, en comparación con el tiempo que ha trabajado con otras personas en su antiguo trabajo? Claro, en este caso yo he trabajado solo, pues mayormente 70%. El otro porcentaje del 30% siempre he necesitado de apoyo de una de las direcciones, que es la Dirección Administrativa y Finanzas, que una de ellas es para validar el tema de pagos, constatar información de pagos, si está bien realizado ello, el seguimiento a los alumnos. La otra área era la DET, que es la dirección académica. En este caso, con ellos visualizaba el tema de matrículas de los alumnos, podremos visualizar que estaba muy bien el seguimiento y culminar ello. La otra área es la dirección de DTI, de repente algún participante que no le llegaba a los accesos, o para realizar su matrícula en el campus. En este caso, pues hacíamos coordinaciones con ellos para que el participante le pueda llevar los accesos. Yo te la diría en la DCI, que el tema como yo también veía el tema comercial, con esta dirección veíamos todo el tema de publicidad. Ok, bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Describe el mejor empleo y compañía que haya tenido en su experiencia laboral? Ok, sin duda esta última, lo cual ellos me han brindado bastante experiencia en el tema comercial, administrativo y contable, porque ellos también me han brindado cursos donde me han capacitado. Me han capacitado en mi misma unidad, que yo trabajaba en el CAR de esta universidad, y también fuera de otras unidades, como el Instituto de Calidad, donde yo he tenido también ahí un curso, en la escuela de posgrado, en varias unidades de la misma universidad. Eso ha sido que mi currículum tenga como que un poco más de, ¿cómo podría decirse? Como un poco más de experiencia, un poco más de relevo, ¿no? Que un poco que ha subido un poco mi currículum. Muy bien, Sheila. Excelente. Vamos con la segunda sección. ¿A qué universidad, instituto o centro de preparación superior asistió? Ok, en este caso mi carrera técnica, mi primera profesión es secretaria administrativa bilingüe. Estudié en mi edad, soy titulada, ahora recientemente estoy en la Universidad Privada del Norte, con la carrera de administración, y también llevo cursos de especializaciones, capacitaciones en otros institutos, ¿no? O universidades, ¿no? Por ejemplo, como la CUC, en la misma edad, fuera de otros institutos también. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Asiste actualmente o planea hacerlo algún curso de capacitación o especialidad? Sí, claro que sí. En este caso, ahora que voy a culminar el tema de mi carrera, estoy de administración en la universidad. Quiero seguir y retomar el tema del inglés. Al momento de yo buscar ofertas de trabajo en esta bolsa de Boomerang, he visualizado que estaban pidiendo bastante uno de los requisitos que sea el inglés avanzado. Yo tengo un inglés básico. Entonces, eso es lo que ahora es la primera alternativa. Llevar, retomar el curso del inglés, culminarlo, y luego de ello, pues ver que estudiar otra especialidad, ¿no? Depende de un posgrado, y luego ver la maestría. Pero el primero de una alternativa es el inglés, que es muy importante por el momento. Exacto, es muy importante el intermedio avanzando. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué remuneración espera obtener al ser contratada? Sí, bueno, con respecto a ello, por la experiencia y el tema académico que yo tengo, yo espero obtener una remuneración de 2,500 o 2,800. Esa es la remuneración que yo espero obtener. Ok, bueno. Con la penúltima pregunta, antepenúltima pregunta, ¿qué puede hacer por nosotros si lo contratamos? Ok, sí, claro. Pues con respecto a esta pregunta, yo pondría todos mis conocimientos adquiridos durante el tema académico y experiencia, ¿no? Eso es lo que yo brindaría a ustedes. Ya que como ustedes han podido visualizar mi currículum, tengo cursos de negociación en la Pontificia Universidad Católica, también el sistema de calidad, ¿no? Del ISO 9001, el Instituto de Calidad también de la PUC, y otros cursos que yo he realizado. Esos conocimientos yo los puedo brindar porque ya que yo he visualizado su oferta en Boomerang, he visualizado que las funciones van de acuerdo a ello. Ok, entonces vamos a terminar con la pregunta, la última pregunta. ¿El candidato que obtenga a nuestro puesto trabajará con personas altamente capacitadas, ¿no? Que han estado en compañía, en nuestra compañía muchos años, ¿cómo usted se adaptaría a ellos? Claro. Bueno, hablando sobre mi última experiencia laboral, cuando yo inicié ahí, pues a mí me hicieron una inducción general de la universidad. Luego de ello, de mi unidad local, mi ex compañera de trabajo, ella me indicaba cómo tenía que hacer, realizar mis funciones, y muy aparte de ello, me había brindado instructivos de esta área, lo cual a mí fue de gran ayuda, y pude estar de acuerdo en línea con ellos en poco tiempo. Yo quisiera saber si es que ustedes también cuentan con esta documentación, porque en realidad si fuera así, yo estaría en la misma línea de ellos, creo en tres semanas, en un mes posiblemente. Entonces yo creo que sería el momento adecuado, creo que una persona nueva que esté ingresando a una área, el tiempo que podría ponerse rápidamente en esa posición, y teniendo responsabilidades nuevas, yo creo que estaría muy bien. Entonces sería para mí un mes, si es que tuvieran esos instructivos, y muy bien capacitada, con las funciones que voy a cumplir. Sí, en la universidad contamos con eso, con lo que usted está indicando. Muy bien, Sheila, muchas gracias. Genial. Muchas gracias por las preguntas que usted misma ha respondido con totalmente sinceridad. Nos contactaremos con usted, si ha sido seleccionada para el siguiente proceso. Fue un gusto haber conversado un poco, dialogar, Sheila. Espero que tengas un buenas tardes. De igual manera, muchas gracias por la oportunidad, por esta entrevista, y cualquier duda estarían comunicando conmigo, mis datos se encuentran en mi currículum. Muchas gracias. Ok, Sheila. Ok, Sheila.